Sí pudo, sí pudo. Muchas gracias. Bueno, vamos a cantar esta canción que yo compuse. La primera actriz que la grabó fue Valentina Leiva con el Mariachi Vargas, con una producción del maestro Federico Méndez, que en paz descanse, con quien tuve una gran amistad. Luego la grabó el Internacional Carro Show en Cumbia, y su título, Amor de una Solís. Bien, gracias. Si lo reconozco, yo me vi creyendo en ti. Y se lo reconozco, mi amor, que tonto fui. Yo con promesas construí para los dos. Este mundo muerto sin ti, veo morir. Me pregunto por qué no se lo olvido, si no me valoras. Si en tu cuerpo un solo momento, amor de una solas. Todavía me duermo pensando, por qué me demoras. Si en tu cuerpo un solo momento, amor de una solas. Si lo reconozco, yo perdí, creyendo en ti. Y se lo reconozco, mi amor, que tonto fui. Y se lo reconozco, mi amor, que tonto fui. Tonto fui. Si en tu cuerpo de una solas. Y se lo reconozco, mi amor, que tonto fui. Y se lo reconozco, mi amor, que tonto fui. Amor de una sola